¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Tieflinter7 y bienvenidos a este nuevo vídeo especial, súper especial de entrenamientos. Como ven ahí en la miniatura vamos a llevar al máximo en lo que sea posible para entrenar a este tremendo back central que es Matic Delic, el si no el mejor central del juego que lleva una Mega 99 y vamos a hacer todo lo posible para poder llevarlo a su máximo nivel ya en esta oportunidad. Así que sin más preámbulo de este entrenamiento exclusivo especial a Matic Delic vamos a convertir a varios back centrales en entrenadores de experiencia y completar el objetivo, llevar a esta joya de la Juventus back central de 20 años que sube 45 niveles, vamos a hacer un entrenamiento brutal, llegame a 99 y vamos a hacer un entrenamiento brutal, elegimos a los jugadores y empezamos con todo. Bueno aquí tenemos elegido ya a los más de 70 back centrales que le vamos a dar a este Matic Delic, así que esperemos que venga un buen entrenamiento y que multiplique Konami, así que los convertimos, 74 para ser exacto, a por ahí una bola negra también, así que hemos convertido y vamos a lo bravo, a lo bravo el entrenamiento de este Delic, esperemos tener esa suerte de multiplicador y que podamos llevar al máximo al mejor central en cuanto a media de este juego, que es Matic Delic y también creo que es uno, el mejor central también de juego creo, ah no sé, déjenmelo saber en los comentarios para ustedes cuál es el mejor central de los juegos, ya se vendrá un top donde haré los top de los mejores centrales, mejores delanteros, medio, ya se va a venir ahí un top muy 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 bueno, así que elegimos la primera parte, vamos a darle en dos partes, la primera va a ser una calentadita y en el segundo le vamos a dar con todo, así que elegimos y vamos con el primer entrenamiento, bueno gente, tenemos aquí el primer entrenamiento, hemos elegido 20 entrenamientos con todo, le subiría solamente un nivel sin multiplicar esta bola blanca y bronce, si no me equivoco por ahí creo que no, bolas blancas la mayoría, vamos a ver si podemos acá hacer una pequeña multiplicada y vamos con AMI entrenamiento a Matic Delic, 14 mil puntos, bueno 14 mil puntos solamente y no multiplicó, no multiplicó porque dijo solamente ya hasta nivel 31 pensé que podía multiplicar y bueno solamente subió un nivel y le subió solo posición de balón, paso de bombeo un puntito y resistencia un punto y contacto físico un punto 90, de hecho contacto físico ya que bestia brutal este Delic y vamos el entrenamiento más esperado, bueno, esperemos que multiplique son 45 niveles, vamos a elegir a los 50, son los mejores bolas plata, bolas bronce, bolas doradas, bolas negra, así que una combinación de estos 50 que vamos a elegir y vamos con este segundo entrenamiento que esperemos sea el que lo lleve al máximo. Ya elegimos a los más de 50 jugadores que tenemos aquí, esperemos que multiplique porque solamente lo va a llegar hasta nivel 34 sin multiplicar así que tenemos que tener una buena suerte que Konami quiera multiplicar así que vamos a entrenamiento a Matic Delic, esperemos que lo lleve al máximo, vamos, Konami multiplica por favor 83 mil puntos vamos 83 mil puntazos no ha sido una multiplicada alucinante pero bueno ha multiplicado y que bestia no lo puedo creer a como cuesta subirle a este señor lo vamos a dejar en nivel 37 a 12 mil 12 mil 761 puntos de experiencia del siguiente nivel brutal que difícil la difícil media 97 nada más subió un punto de media y tiene ya cabeceador 98 salto 97 se quedó en contacto físico 98 actitud defensiva 96 y recuperación de balón 96 agresividad 92 gente a 5 a 8 niveles de su máximo nivel así que vamos a hacer aquí un paro y se va a venir aquí el siguiente la siguiente parte donde obviamente tenemos que llevar al máximo a este Matic Delic con todo así que vamos a hacer todo lo posible de todas maneras este vídeo especial es de Matic Delic al máximo nivel y lo vamos a conseguir bueno gente estamos aquí con más bajos centrales que le vamos a dar a este tremendo Matic Delic que lo vamos a llevar al máximo creo yo vamos con todo así que convertimos a estos 49 jugadores más que le vamos a dar este súper entrenamiento especial llevando a Matic Delic a su máximo nivel así que lo convertimos una vez con 49 jugadores con 49 jugadores back centrales obviamente y vamos a entrenar a esta tremenda locura de back central que ya 99 de media así que esperemos ahora sí ya llevarlo al máximo tenemos varios centrales que hemos convertido un montón realmente de la Juventus tengo un montón que he convertido para este último última parte del entrenamiento a este Matic Delic y vamos vamos elegimos a los primeros jugadores y vamos con otro entrenamiento bueno gente como ven aquí tenemos a varios de Miral hemos pinchado como 10 de Miral creo si no me equivoco que son es del mismo estilo de juego y en el mismo equipo que juega Matic Delic pero aparte tenemos los que hemos convertido le hemos dado a todos esos backs centrales que tenemos aquí convertidos o sea alrededor de 65 jugadores y vamos a ver le subiría solamente 3 niveles sin multiplicar esperemos que mete una buena chetada y poder llevarlo al máximo nivel a este tremendo central top de tops de este juego y vamos a entrenamiento Matic Delic por favor Konami vamos entrenamiento y vamos 108 mil puntos excelente buen entrenamiento aunque no lo lleve al máximo nivel pero vamos a ver media 40 como mínimo la ha sobrado 60 mil puntos y ya cuesta cuesta un montón poderlo llevar al máximo realmente y va a dejarlo en nivel 43 media nivel 43 a 22 mil 644 puntos para alcanzar el siguiente nivel que difícil gente media 98 excelente lo que más está 87 control de balón 98 ya se quedó ahí velocidad subo un poco 98 de cabeceador disculpen mi velocidad subió un punto 86 Pondesi Tiro subió 92 salto 98 contacto físico llegó a 99 brutal titulo ofensiva 98 y recuperación de balón 97 que bestia este Mati del League gente a dos niveles de su máximo nivel y obviamente lo vamos a llevar al máximo a tremendo back central el machetado de este juego que lleva una media de 99 gente con los proyectos es deuda tenemos aquí en los puntos de experiencia entrenadores especiales para llevar al máximo a Mati del League media 99 entrenamiento chetao brutal este jugador lo entrenamos y conseguimos el objetivo máximo nivel media 99 chetao gente Mati del League máximo vamos suscríbanse al canal gente tremendo entrenamiento hemos podido llegar al máximo a tremenda joya que bestia media 99 brutal gente nos hemos gastado un montón de backs centrales hemos gastado más de 40 mil 50 mil puntos de experiencia especial no lo vi bien ahí pero tremendos stats al máximo nivel gente lo que más destaca control de balón 87 del League en 82 pase posición de balón 85 pase rasi pase bombeado 88 que no está mal cabeceador 98 después tiene velocidad 87 aceleración 81 no es tan rápido potencia de tiro 92 salto 98 contacto físico 99 equilibrio 79 resistencia 91 actitud defensiva 98 recuperación de balón 98 y agresividad 93 tremendo stats para el mejor central en cuanto a media del juego Mati del League gente brutal habilidades le vamos a dar malicia tiene yo creo que se lo dejamos y posición creo que está adaptado a todos está adaptado a todos gente hemos chetado a tremendo back central y nos vamos a ir con un entrenamiento de uno también de los mejores centrales también del mismo país y del mundo que es Virgil van Dijk lo tenemos en carta normal gente ahí se pueden pasar a ver el entrenamiento a este back central brutal a brutal también muy top muy bueno también este Billy van Dijk pero vamos a irnos con este chetadón gente brutal lo de este Mati del League tremendo se está al máximo nivel lo hemos podido conseguir gente suscríbanse al canal si no lo está denle like comenten que tal les pareció este entrenamiento a tremendo crack tremendo jugador back central de los mejores del mundo y en el juego media 99 de blefos y creo que el machetado back central de los mejores del mundo y en el juego media 99 de blefos y creo que el machetado back central de los mejores del mundo y en el juego media 99 de blefos y creo que el machetado central de este juego en cuanto a media en el campo a mí me gusta es muy bueno tiene nuestras brutales pero ya depende ya creo que de gustos de cada quien así que excelente los stats de este jugador comentenme si ustedes lo tienen si lo han podido llegar al máximo déjenmelo saber y estamos en contacto ahí ya estamos prácticamente ya en los últimos fichajes y digo los últimos entrenamientos brutales de este de este PES 2020 y esperemos a ver que vendrá el en la próxima temporada si saldrá el PES 2021 así que atentos ahí igual se viene todavía unos entrenamientos más así que nos vemos ahí denle like comenten porque no se esperan ningún contenido nos vemos en el próximo vídeo chau en el próximo vídeo chau